ahora comienza podcasteando con amigos un programa de opinión debate y entretenimiento buena compañía y buena conversación con ustedes josé luís arranz qué tal buenos días bienvenido gracias por estar aquí episodio número 102 de podcasteando con amigos hoy es 6 de abril de 2024 y estamos haciendo este episodio en directo desde la librería luces en la alameda principal 37 en el centro de málaga un episodio especial amor amores en el que hablaremos de qué es el amor si es lógico amar la filosofía y el amor del amor de nuestro día a día si se puede amar sin libertad si si hablamos de amor pues también tendremos que hablar de desamor de muchas cosas vamos vamos a hablar comenzamos presenta a mis compañeros de ruta en este día ángel caparros informático ha asegurado referencia a la cmeo de telefónica yaiza rubio yo es que a yaiza es una de las personas que me las llevaría a casa esos amor no ángel buenos días no es admiración por cierto que luego me lo comentó que mi mujer vio el programa y me comentó y dice mira que ya no cabemos más o sea que no quería ya en casa ya hemos comentado que yo tengo dos niñas tengo una una carga y mi casa el único hombre que bueno si se puede llamar así soy yo o sea que adolfo santo informático yo creo con tu mujer posiblemente escuchándonos de amores de más amores no hablamos no buenos días perdona pero yo tengo mucho amor en mi vida entre mi mujer un tipo de amor ahora te grabamos los tipos de morcitos coño que he preparado perdón yo he venido con el móvil a más tú como siempre y tú lo llevas todo en la cabeza Rosa García licenciada en filosofía y licenciada en teoría de la literatura y literatura comparada es profesora de filosofía en el IES Litoral de Málaga hola Rosa bienvenida buenos días te tengo que hacer una pregunta que hago a todos los que se vienen por primera vez al podcast ¿no tenías nada más interesante que hacer esta mañana que aceptar nuestra invitación al podcast? pues no la verdad que todo lo que sea preguntarse y hablar yo me apunto ¿queréis invitados sinceros? ahí lo llevas sí, 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 totalmente Claudia Fernández doctora en filosofía profesora de la Universidad de Málaga divulgadora científica hola Claudia bienvenida buenos días ya sabes que te voy a hacer la misma pregunta ¿no tenías nada más interesante que hacer esta mañana? no tenía nada más interesante y además estando aquí Rosa y todo vosotros no es por desmereceros pero he venido encantadísima genial pues nada, vamos al lío bueno, si vamos a hablar del amor quizá alguna manera de empezar sería ¿qué es el amor? venga sobre todo Claudia o Rosa que soy de las que sabéis una fácil no somos principiantes venga Rosa empiezo yo dale vale yo voy a decir algo muy obvio el amor es un tema filosófico entonces fuera de ahí ya no lo sé sé que es un tema filosófico y además es que la propia filosofía lleva el término amor en ella entonces es imposible imaginarse la filosofía sin el amor en medio ahora también digo dentro de la filosofía el amor se ha tocado muy poquito ¿por qué? pues porque es el amor por el conocimiento entonces es cierto que lo que va por el tema sentimental y demás se ha tocado menos pero sin embargo es como la raíz de toda nuestra de nuestra disciplina sin amor sin eros sin el impulso hacia el deseo del conocimiento yo no estaría aquí pues yo puedo decir un poco lo mismo pero como filósofa de la lógica que soy y me dedico un poco a desgranar conceptos yo quiero empezar por leer la definición de la Real Academia del DLE ayer estuve leyendo las secciones de hecho las tengo por aquí así que vamos a precisar otras cosas que estemos de acuerdo pero vamos a empezar el DLE nos dice en su primera sección sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia insuficiencia necesita y busca el encuentro y unión con otro ser segunda sección vamos a crear un poco de polémica sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que procurando reciprocidad en el deseo de unión nos completa alegra y da energía para convivir comunicarnos y crear y por último la tercera más general sentimiento de afecto inclinación y entrega a alguien o algo yo de todas estas definiciones y en general planteándome el concepto de amor me quedo con el concepto de unión que además así luego me lo puedo llevar a mi terreno al terreno más matemático más lógico más argumentativo porque en el fondo lo que hacemos cuando pensamos y cuando argumentamos y cuando hablamos no es otra cosa que unir conceptos unir frases y crear argumentos y de esa manera poder expresarlo así que para mí en la propia palabra en el propio discurso y en el propio razonamiento ya hay amor en tanto que hay unión hay un dicho francés que dice que el amor es la unión la armonía entre dos almas y la unión de dos superficies ¿y qué es el alma? bueno ya empezamos esta parte de filosofía y lo dejo vosotros y a mí preparando y lo que habéis comentado ahora me da curiosidad el amor es antes que la filosofía ¿el amor es? ¿está antes que la filosofía? no o sea ¿qué fue ante la gallina o el huevo? no no existen la una es la otra eso pienso yo hay quien dice que el amor romántico como lo entendemos hoy en día esto de las novelas y todo eso es una creación del siglo XVIII que antes la gente se casaba tenía niños y bueno por un interés más era el digamos la atracción era un arrobamiento digamos de la juventud pero que bueno que la gente para vivir no tenía digamos esa especie de sociedad del exceso que lo tienes todo cubierto y bueno entonces ahora me enamoro antes la gente tenía otro tipo de preocupaciones y también había que ver porque en la antigüedad la gente se unía muchas veces por relaciones de poder y hay que ver hasta qué punto si esos enamoramientos no sé cómo explicarlo esos enamoramientos que tenemos en las novelas son realmente así yo nunca me he sentido identificado con ninguna historia de amor de una novela no sé quizás que la vida es más sencilla o mi forma de sentir pero es que claro lo tenemos como idealizado las novelas esas novelas de amor sí sí pero a reír de lo que dice Ángel a mí me surgen preguntas ¿el amor es eminentemente más femenino que masculino? ¿es la mujer más amorosa? yo creo que no el otro día me dijo una persona claro como vas a hacer un episodio de eso de la muerte te has llevado a dos mujeres y luego la semana que viene hace uno de arte y te llevas a dos hombres y me dejó así que dije yo Dios mío yo esto no lo había calculado lo había hecho sin esa función a mí me gustaría perdón a mí me gustaría retomar a raíz de la pregunta de Ángel yo creo que es muy distinto el enamoramiento y los conceptos a nivel social que tenemos de enamoramiento es muy distinto del concepto de amor yo creo que como concepto de amor ha existido siempre desde que existe el ser humano tanto en su versión positiva como negativa es decir hay amor o no hay amor y en base al amor podemos hacer cosas y otra cosa es el concepto de enamoramiento que al final va a depender de la cultura de la sociedad que se ha plasmado en las novelas y en las ficciones de una determinada manera pero yo no los confundiría no los metería dentro del mismo saco quizá en cierto modo el enamoramiento primero sea una especie de baño de hormonas de hormonas de disparo de hormonas además luego la literatura tenemos casos curiosos por ejemplo una de las historias digamos arquetípicas del amor Romeo y Julieta en realidad es una aberración es decir una niña de 13 años que se cruza con un señor en medio de la calle en el mercado que su familia y luego bueno pues acaba todo como Rosario Aurora y realmente no tiene un conocimiento el uno de otro sino simplemente es una fascinación digamos es como decir bueno veo algo me enamoro pero eso no tiene no tiene un fundamento os digo desde ya tenemos un micrófono de público inalámbrico que quien quiera participar tú Antonio dijiste que no ibas a hablar hoy ¿no? broma aparte con Antonio que es amigo quien le apetezca lo puede coger y decir lo que quiera de esto o si la tortilla patata le gusta con cebolla o sin cebolla es decir que esto está abierto al debate sin entrar a la polémica ¿de verdad va a dejar de hablar Antonio? no es que le tengo mucho de bajado déjale un poquito no mucho no ¿tienes micro? ¿tienes la voz? sí lo que no tengo es una teoría no tienes nada que decir quítaselo a ver yo me considero una persona moderadamente romántica mi mujer dice que excesivamente te anda pasteloso ¿no? es la cierta mentalidad ¿qué has dicho Ángel? es que tu mujer tiene razón que yo le doy el apoyo desde aquí o sea que sin embargo me cuestiono y por eso planteé el tema el tema del amor me cuestiono continuamente las cosas y el amor entre ellas yo tengo una teoría he mentido antes y la tengo y es que lo que lo que entendemos como amor a ver el amor ha experimentado transformaciones a lo largo de la historia de hecho por poner un hito muy claro el romanticismo la expresión romántica de finales del 19 supuso una incluso con la edición de educaciones sentimentales ¿no? como formas de amar hubo gente que decidió amar como amaba como amaba el joven Werther ¿no? y suicidarse con un frasco azul con un chaleco amarillo es decir también ha sufrido tendencias en el amor ¿no? siglos atrás tenemos el amor místico ¿no? el amor a Dios como un modelo de perfección del amor humano al margen de esto de estas revoluciones de estos hitos ¿no? que han podido hablar sobre la historia ¿qué es el amor en sí? que es una pregunta que habéis hecho Adolfo ha dicho que el amor pero Ángel ha repuesto sí pero defineme amor antes de eso ¿no? esa atracción yo estoy convencido y esta es mi teoría de que lo que entendemos como amor surge de dos inclinaciones básicas del ser humano una es el miedo y otra es la necesidad de ser otro y todo y todo el límite está en nuestra piel es decir sabemos que vamos a morir y sabemos que somos el que somos y no el otro esa atracción ese vértigo hacia entrar en el otro en la concepción que que queramos imaginar creo que es lo que nos impulsa y el miedo a la muerte en la conciencia única como seres humanos de que vamos a morir es lo que nos hace buscarnos más allá del mero calor del mero quitando piojos de la espalda de donde no llegamos ¿no? cuando empezamos como manada en las grutas y demás y buscar eso buscando estar solos en ningún momento y mucho menos en el último momento ¿no? estoy convencido de que da por ahí la cosa y he llegado a estas conclusiones metiendo la idea de amor en un tubo de ensayo y reduciéndola en mi capacidad limitada a sus moléculas ¿no? y creo que es eso pero no deja de ser maravilloso ¿no? ¿qué queréis que os diga? yo me voy ya ya fue de lo que ha dicho Antonio iba a preguntarle que ha desayunado le ha faltado dejar el micrófono no, sí que es verdad que parte de lo que ha dicho a mí me recuerda somos lo que somos ¿no? eso que es que es que quién eres tú quién soy yo es algo que está definido al 100% partes con eso y tiras toda tu vida hasta tu muerte siendo una sola persona una identidad que es la identidad o sea quiero decir al final te construyes hasta que te mueres y no tiene ningún tipo de sentido y es un absurdo constante en el que creas y creas relaciones y creas conceptos sobre ti sobre el amor y desde ahí pues decides lo que más o menos te va haciendo más o menos feliz y a veces no pero también tienes derecho a elegir sufrir porque el amor también es sufrimiento ¿no? es lo que estamos diciendo entonces bueno partiendo de que somos lo que somos me rechina mucho ¿no? yo que soy bastante existencialista yo no sé lo que soy a día de hoy y probablemente cuando me muera lo sepan menos todavía entonces a raíz de ahí definir el amor ya digo para mí es imposible y además bueno yo lo relaciono mucho estáis hablando del amor romántico etcétera el verter que se suicida o por favor me muero de amor bueno este tipo de amor está ligado constantemente con el eros y tánatos es decir nuestra vida se resume en amar y morir amar y morir amor no solo como algo romántico sino amor por la profesión la enseñanza amor por estar aquí un sábado por la mañana amor por no hacer absolutamente nada es decir sin amor la vida carece del poco sentido que ya de por sí no tiene entonces si tampoco tenemos esto ¿para qué estamos aquí? amar es saber que me robas todas las mañanas la pastilla de chocolate y así dejarla al lado de la mesa efectivamente a mí me gustaría ampliar porque Antonio ha comentado amor al otro y yo diría a otro pero entendiendo ese otro como cualquier cosa no solamente personas porque yo creo que también por supuesto podemos tener amor a otros seres incluyendo los animales hay quien puede considerar los animales de hecho parte de su familia en el caso de los animales domésticos pero incluso amor a a concepto y retomando un poco lo que ha mencionado Rosa que lo ha dicho muy de pasada el amor a la profesión es decir en muchísimas profesiones yo creo incluso me atrevería a decir en todas hacerlo con amor hacerlo con pasión te va a hacer hacerlo mejor pero en el caso de la docencia yo creo que es que prácticamente debería ser un prerequisito para poder ser docente es decir si no amas el hecho de enseñar y transmitir conocimiento es muy complicado que le llegue al alumnado aquello que le estás transmitiendo y creo que todo el mundo en algún momento hemos tenido profesorado mejor o peor y hemos vivido esa experiencia de algún profesor o profesora que no amaba lo que estaba haciendo que se notaba que no quería estar allí y por mucho que te interese el contenido que te está transmitiendo si no hay un amor detrás no llega o no llega igual al menos y luego al revés a mí me ocurre mucho yo estoy en niveles ya superiores en la universidad pero muchas veces me llegan algunos de los primeros cursos que dicen yo estoy aquí porque mi profesor en bachillerato le gustaba tanto y nos lo transmitía de determinada forma entonces yo creo que el amor a la profesión en concreto el amor a la docencia y en tanto que amor a la docencia al final es amor al conocimiento amor al saber que es la filosofía debería ser un prerequisito para hacer bien la labor docente me surgen dos preguntas con lo que acabas de decir uno ¿incluyes el amor a las cosas dentro de ese amor? soy porque al final es un objeto inanimado y hay gente que ama más a las cosas creo que uno de los males de este mundo o de nuestra sociedad actual es que amamos a las cosas y usamos a las personas eso es apego no no hay gente que tiene verdadero amor por cualquier objeto y en cambio a las personas las usa como si fuera un clima me parece un contrasentido con respecto a eso amor a las cosas yo creo que el problema no es que se ame a la cosa el problema es que se hace luego con ese amor es decir todo el problema de poner por delante una cosa antes que uno humano etcétera yo creo que no está en el amor puro que podemos tener hacia las cosas sino en la intencionalidad que puede conllevar eso es decir si tu intención es enriquecerte y por tanto estás amando más a determinadas cosas antes que a tu familia pues obviamente ahí hay una pero en ese amor hay una finalidad efectivamente que es la de enriquecerme o sea me he comprado un coche estupendo porque sé que lo voy a un Ferrari tal que lo voy a vender dentro de 10 años por el triple de lo que me costó eso no es un amor al Ferrari no 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 para mí un amor a las cosas sería tratar todas las cosas sean animadas o inanimadas con el mismo respeto con el mismo cariño y con el mismo amor en ese sentido pero es un amor que no es recíproco yo puedo creer mucho a este estuche pero el estuche no me devuelve amor porque el estuche no es libre partiendo de esa base pero tú puedes tener una huerta que bueno al fin y al cabo es un objeto y tú tratar a las plantas y a lo que tienes allí con el amor porque te devuelve algo el amor es una ventaja evolutiva quiero decir que un tigre esta huerta un profundo oye no no vamos a ver el amor a un pimiento que es lo que está recorrestando un tigre vive solo vive solo y un oso vive solo caza y solamente las osas o las tigresas cuando tienen cachorros tienen algo parecido a lo que es el amor los seres humanos en principio somos sociales y entonces digamos lo que nos ha hecho diferencia porque el ser humano es altruista quiere decir que digamos el éxito de la humanidad es ser precisamente eso es precisamente ayudarse apoyarse cuando alguien de la tribu de la manada se ponía enfermo lo cuidaba y cuidaba a los niños para que creciesen bien yo creo que ese es el principio del amor hay otras especies de animales que no lo tienen entonces decir no es que cuanto más malo eres mejor te va es decir el altruismo o el amor digamos desde un punto de vista religioso digamos que es una excepción porque parece que va en contra de lo que es el espíritu humano y esto es lo contrario eso es lo que nos ha hecho distintos y lo que hace que los animales sociales digamos los animales las hormigas no porque las hormigas no se quieren pero digamos ¿eres hormiga acaso? no los lobos las hormigas matan a las reinas cuando ya cuando hay varias reinas o cuando no se muten las hormigas matan a las reinas son solamente pero la mata con un cariño la pregunta a toda la hormiga la mata con un cariño pero fíjate los lobos los simios que viven que son sociales son los casos en los que hay los perros son los casos en los que tuve digamos cierta eso es lo que podíamos llamar amor ¿no? es decir preocuparse por los demás y preocuparse por los tuyos sin esperar nada a cambio ¿por qué? porque al fin y al cabo aunque no lo sepas eso es bueno para ti y esa propensión es lo que ha hecho que aparezca el amor en los humanos hace poco lo comentó alguna vez el caso de los zorros de los zorros domésticos ¿no? que el zorro es un animal que no es doméstico es un animal que es salvaje y hace 60 años que se vienen criando en la antigua Unión Soviética en Rusia se vienen criando zorros y haciendo zorros que sean digamos amorosos que tú los puedes tener en casa ¿no? siguen siendo siguen siendo animales digamos silvestres pero han perdido ese desapego o esa digamos agresividad que estos no tienen con los ratones de laboratorio las ratas pasan lo mismo las ratas de laboratorio tú puedes coger una rata de laboratorio y le puedes hacer lo que quieras porque las ratas no hacen actualmente dos y en cambio las ratas las ratas de cloaca tú no puedes coger una rata aunque la críes siguen siendo siguen siendo agresivas entonces en principio yo creo que el amor como tal ese desapego de uno mismo para los demás es lo que nos ha hecho que estemos aquí es una ventaja evolutiva del ser humano aunque luego a los que son lejanos seamos unos auténticos capullos pero para los que estos entornos cercanos el amor es lo que hace que el mundo funcione ¿qué opináis vosotras de las hormigas? ay, José Eugenio también quería es que estaba pendiente vamos con José Eugenio que lo de la hormiga la pobre más sí, hola ¿qué tal? mira, dos cosas dos observaciones una primera al hilo de lo que se está planteando a ver es que se están confundiendo y caemos en un concepto equivoco de amor amor a objetos amor a o entre animales no humanos y amor humano cuando hablamos de amor humano el sentido es bastante diferente porque por ejemplo lo que se ha planteado de amor entre animales estamos extrapolando nuestro concepto amor a animales proyectando sí, proyectándolo sobre ellos como si eso fuera digamos una especie de pre o proto amor y ahí hay que tener mucho cuidado porque son dos conceptos totalmente diferentes no tiene nada que ver el amor con la cooperación por ejemplo son cosas diferentes nosotros podemos cooperar dentro de una sociedad y eso no implica que yo tenga que yo esté enamorado del resto de seres humanos pero tú como ser humano cooperas pero cooperas de una forma racional quiere decir yo coopero con eso porque me conviene en cambio tú cuando amas a alguien no lo haces porque te conviene lo haces porque tienes ese sentimiento y los animales no, no, no es que no no hay que entender a ver voy al final el argumento voy a dar el argumento que tiene relación con lo que antes ha planteado Antonio a ver Antonio ha planteado dice y eso engancharé con el tema de evolutivo de que el amor tiene su fundamento en el miedo ¿no? ¿he entendido eso? no, dice que no está señalando que no no, pero porque he cambiado de opinión tú sigue es que bueno si estoy equivocado pero bueno voy a plantarlo la idea es contraria el miedo es el final del amor eso está claro ¿no? ¿por qué? porque si tú estás enamorado de alguien estoy hablando en las relaciones humanas no estoy hablando de amor a otras cosas ¿no? si tú estás enamorado de alguien el problema que tiene el miedo en ese amor es que termina evolucionando en posesión en exigencia de reciprocidad el amor es egoísta claro pero es egoísta en cuanto tiene miedo porque piensa que solamente existe el amor recíprocamente o sea como mi amor es tan perfecto hacia ti ¿cómo tú no me puedes querer? yo he hablado de altruismo no he hablado de amor recíproco el que hay de los mismos el altruismo es el que da sin esperar claro porque el amor es altruista por definición en el momento en que hay un mínimo interés de reciprocidad ya no es amor ¿por qué razón? porque el amor por eso se ha planteado antes la diferencia entre amar a un objeto por ejemplo en el sentido hay mucho es que la palabra es muy polisémica en este sentido parece el problema no la cuestión ¿dónde está la clave? que es lo que yo quería aportar aquí es que nosotros somos unos sujetos espontáneos con libertad cuando nosotros nos enamoramos de otro ser humano no nos estamos enamorando de un objeto nos estamos enamorando de otro sujeto espontáneo y con libertad ¿qué implica? que yo me estoy enamorando mi libertad se enamora de otro ser libre por lo tanto yo no puedo absolutamente exigir nada a esa persona porque igual que es libre de enamorarse de mí es libre de desenamorarme entonces ¿por qué? porque lo que ocurre es que las relaciones de miedo de perder a esta persona por ejemplo en mi relación viene dado porque yo lo que intento es controlar y ahí se utiliza mucho la manipulación moral o el tipo de contrato social institucional en el sentido de que yo quiero obligarte a ti a que tú me quieras porque yo tengo miedo a que tú me dejes creo que se entiende ¿no? el argumento pero eso no es amor el problema es que tú puedes llamar a muchas cosas como tú quieras y entonces a lo mejor pasa como cuando se habla de creencia en Dios bueno primero vamos a definir lo que es la cosa yo estoy de acuerdo contigo el amor humano claro y lo que suele ocurrir que es que tú obligas a la otra persona que actúe conforme tú quieres en todos los sí estoy hablando genérico por lo tanto estás objetivando a esa persona o bien tú eres quien te objetiva en el sentido que ¿sabéis? lo del clásico sadismo-masoquismo esa contraposición y entonces el amor es muy difícil es un dificilísimo equilibrio entre dos sujetos que son libres y que ninguno de los dos tiene que objetivarse porque en el momento que uno se objetiva eso ya no es amor por tanto yo no hago nada porque yo necesito o sea el amor y la necesidad están totalmente a lo mejor el amor es muy difícil si tú lo ves de esa manera para mí el amor es muy fácil o sea para mí el amor es muy fácil yo el amor que siento por las personas con los que vivo es muy fácil a mí no me requiere nada de lo que tú dices ni control ni necesidad de devolución ni nada yo simplemente quiero a las personas que tengo a mi alrededor y ellas me quieran a mí igual entonces claro yo no veo esa dificultad yo veo la dificultad cuando intento forzar algo o tú tienes algo que no te quieren dar entonces sí entonces es muy difícil eso sí posiblemente no sea amor eso quiere decir lleva tres años haciendo el podcast gratis o sea que por amor a ti por amor a mí y que el amor como necesidad o sea yo creo que tengo la idea de que realmente tú quieres a alguien cuando no la necesitas si tú tienes algún tipo de necesidad con esa persona eso ya es otra cosa eso no es amor tú solamente quieres a alguien cuando no la necesitas para nada es cuando realmente eso es el amor y termino con esto porque con relación a lo último que se planteó antes porque el amor implica el reconocimiento de lo otro la persona siempre es otra nunca es mía pero ni en un 0,0001% es siempre otra no es mi prolongación ni es otro yo estoy de acuerdo con el tema de la libertad estoy de acuerdo con todo eso pero creo que me has pasado por todos los estadios del enamoramiento y del amor humano entre dos personas y sin apretar ninguno me explico creo que el amor tiene un proceso químico el amor tiene un proceso hormonal sufrimos de nuestras propias hormonas y pasamos de un enamoramiento casi irracional porque prácticamente no conocemos a las personas que tenemos enfrente y a medida que la vamos conociendo ese amor va evolucionando no es un amor estático ni fijo ese enamoramiento al principio si tiene una necesidad tengo necesidad de tocarte tengo necesidad de generar endorfinas tengo necesidad de abrazarte tengo esa necesidad que es irracional esa parte de enamoramiento te la ha saltado un poco eso no es necesidad eso no es necesidad eso es reflejo eso es otra cosa diferente son reflejos humanos que tenemos ante una imagen ante un olor eso no es necesidad eso es una reacción o sea que la necesidad la necesidad que yo tengo que mi cuerpo tiene de recibir endorfinas de generar endorfinas no dejamos hablar a Pepe López no dejamos hablar a ellos dos a ver pero eso esa hormona no te obligan a coger un autobús y hacerte 300 kilómetros para ver a la persona que quiere te está intentando viajes un género informático eso son dos cosas diferentes una cosa es la acción que tú hagas y otra cosa es el reflejo no tiene nada que ver me callo que el director me ha dicho que me calles yo no lo hago Claudia y Rosa cerramos el capítulo pasamos a otro tema amor como concepto vamos a salir del amor entre personas que era un poco mi intención al dejar claro te quedas fatal a donde querías ir yo a lo mío yo vengo a hablar de lógica el contacto entre la superficie lo dije antes pues mira se podría llegar entonces el magnetismo es amor yo se lo comento porque los polos iguales se repelen y los distintos se atraen yo se lo comentaba el otro día Rosa lo del amor y la lógica mira que los informáticos la lógica matemática la hemos trabajado y forma parte de nuestra vida el amor es lógico el amor es esto y esto aquello y si no es que todo depende de cómo definamos lógica aquí al final lo importante es volver a las definiciones es decir el amor es lógico en tanto que el amor entre personas que es el que solemos entender de antemano cuando decimos amor es lógico en tanto que lógico lo entendemos como de sentido común pues probablemente no porque como bien estábamos llegando ahí es lo más irracional que te puedes plantear ahora bien el concepto de amor en tanto que unión desinteresada sin ninguna intencionalidad detrás unión de cosas que pueden ser dos pueden ser muchas puede haber un amor dentro de toda la familia esa noción como concepto de amor yo creo que es y lo introduje antes cuando empecé a hablar que es la base precisamente de un argumento de una argumentación y en el fondo de cualquier análisis que podamos hacer de cómo pensamos porque al final la lógica que es técnicamente sería el estudio del argumento correcto muy bien esa es la parte formal eso es como transformamos en algo abstracto en una estructura la manera en la que pensamos pero si entendemos también la lógica como la forma en la que desarrollamos un argumento porque al final decimos eso es lógico eso tiene sentido y eso lo decimos cuando creemos que alguien se ha expresado de manera racional y decimos que es ilógico cuando lo ha hecho de forma irracional entonces dentro de la lógica que en el fondo y me pongo un pelín técnica solo un momento tiene un trasfondo y una base en la teoría de conjuntos matemáticos y en los conjuntos lo que se hace es unir o interseccionar conjuntos es decir tenemos dos conjuntos distintos y vamos a solaparlos por completo ahí hacemos la unión o tenemos dos conjuntos que solo se solapan en un punto concreto y nos quedamos con esa parte que es la intersección estas dos nociones son gran parte de la base de lo que luego hacemos en lógica que tenemos conjunción implicación disyunción y sobre todo tenemos una información primera que son las premisas que nos llevan a una información última que es la conclusión y decimos que hay consecuencia lógica cuando se sigue la conclusión de las premisas todo esto parece muy abstracto y por qué estoy hablando de esto aparte de porque es lo mío pues es inevitablemente ya me hago yo los comentarios no os preocupéis entonces ¿por qué hablo de esto? porque yo creo que si no hay esa noción de unión esa idea de nexo esa idea de vínculo esa idea de relación entre las cosas que estoy intentando transmitir perdemos la lógica perdemos el sentido si yo digo este bolígrafo es azul y esta mesa es verde por tanto nosotros estamos aquí pasando calor ahí no hay sentido ninguno pero si digo Rosa y yo nos conocíamos de antes y a ella la invitaron al Posca y me hizo la propuesta de venir y por eso estamos aquí de repente ahí sí hay unión ahí sí hay nexo y se entiende que hay un hilo argumental entonces yo sí considero que dentro de lo abstracto que es el argumento la teoría de la argumentación y la lógica hay y necesita haber amor de fondo en tanto que tiene que haber una unión de conceptos y una unión casi que sintáctica o creo que se ha entendido nosotros tres podemos ir no creo yo sí sí yo me fui hace rato pero sí he vuelto vamos a echar el café yo creo que la gente le echa poca lógica cuando se enamora la verdad es que el enamoramiento no es un proceso lógico por eso luego terminan tantos matrimonios que tú no has traído las estadísticas que antes las he visto tengo las estadísticas no pero el director del programa me prohibió traerme estadísticas y las tengo aquí guardaditas pero no se las voy a enseñar es que se trae tanta estadística pero ni alguna lo que no sabemos es si la gente que se divorcia es porque se enamoró con lógica o se enamoró sin lógica además es de matrimonio o sea el que no se casa no está ahí claro es que el divorcio es la principal cosa es la principal cosa de divorcio es el matrimonio te recuerdo claro bueno o la unión claro y el amor a primera vista a mí antes de seguir me gustaría claro sí que es verdad que me gustaría retomar algo que se ha dicho ¿te habíamos invitado al programa a ti? ¿te habíamos invitado al programa? no participa por favor bueno soy rosa no pero es verdad que habéis nombrado como que el tema del amor está muy ligado con lo femenino esa fue la pregunta que hice yo antes que si el amor tiene un concepto eminentemente femenino o si era más femenino que masculino me gustaría quedar esto clarísimo porque es algo que además sabía que iba a ocurrir porque es además tema amor dos mujeres entonces iba a suscitar el debate de bueno claro como es el tema del amor tienen que ir mujeres porque quién si no quién va a saber mejor lo que es el amor lo que es estar enamorada lo que es lo romántico etcétera no que quede clarísimo el no entonces para poder hablar de esto a mí me encantaría por favor que quede claro el que es ser mujer que es ser hombre yo es que me voy mucho a la raíz de que estamos hablando ¿no? qué pasa que ser mujer ya va ligado con una serie de cualidades y ser hombre va ligado con otra serie de cualidades me parece totalmente absurdo decir esto ya o sea no digo que lo haya dicho nadie sino que me apetecía corroborar que es absurdo o sea no tiene ningún sentido partiendo de Simón de Bugar que la tenemos ahí que es como como la religión ¿no? en este caso de la filosofía para este tema se acabó lo de por ser mujer ¿no? tienes una serie de roles por ser hombre tienes otra serie de roles rompamos con esto partamos de la libertad absoluta que es desde la única que se puede construir un tipo de amor real y me da igual humano o animal porque es que ese tema también se ha quedado ahí como en el aire ¿no? es decir si no hay libertad no hay nada partiendo ahí un poco de eso y es que ser mujer ser hombre es ser nada o sea tú construyes quién eres cada día de tu vida ¿yo por ser mujer estoy aquí? no Claudia ¿tú estás aquí por ser mujer? espero que no ¿vosotros estáis aquí por ser hombres? no nosotros llegamos engañados te lo digo ya nosotros llegamos engañados el programa anterior también vinieron dos mujeres y no tiene nada que ver con el amor o sea fijo digo seguro que algo va a haber ahí pero si es cierto vale partamos de la premisa de que hombres y mujeres conceptualmente somos iguales aunque fisiológicamente no lo seamos la mujer no sé por qué pero tiene una facilidad mucho mayor de hablar de sentimientos que un hombre pero porque también la cultura es social y depende es importantísima independe claro pero normalmente la cultura desde que naces o sea eres un poco ahí de empirismo eres una tabula rasa vale ¿qué te están diciendo desde que eres pequeño? o sea la forma de criar a un niño una niña es igual no se va apareciendo un poco más pero no es la misma y si vamos a años anteriores muchísimo menos no tenemos de pasado que pasado tenemos todos por eso yo creo que eso ya va rompiéndose pero sigue ahí y hay roles estereotipos etcétera que continúan ahí no solo mujer y hombre sino en muchos otros tipos de roles sociales si yo tengo la sensación que se avanza pero muy poquito parece que es como super guay que hemos avanzado un montón y dicen no no vamos milímetro a milímetro igual que el tema mujeres también te puedo decir bueno es que has estudiado filosofía otro estereotipo social bueno va a venir aquí y dos que van a ponerse a hablar de si va a ser aburrido si va a ser aburrido que se han puesto a hablar y aquí me explota la cabeza María, estás por ahí quería comentar si, hola yo quería comentar una cosa una constante que me ha llamado siempre mucho la atención a raíz de mi profesión bueno yo llevo muchos divorcios entonces una cosa que siempre me es abogada es abogada entonces una cosa que siempre me justifican bueno o me me explican y se repite constantemente cuando llegan muchas veces a divorciarse y hay personas que no saben bien ni por qué no porque haya habido ningún episodio violento ni haya existido nada sino me dicen no es que yo me casé con otra persona y yo creía que esta persona era de esta manera de esta porque yo siempre intenté que fuera así y no ha cambiado por mí entonces yo siempre le digo usted tenía como un concepto en el mundo de la idea de alguien ahí y se ha casado con alguien con algo material que llamémosle persona y a partir de ahí sí a partir de ahí ha intentado modelarlo en función de lo que usted necesitaba que le dieran es decir te doy para qué me des y a partir de ahí que se comporte como esa persona que tú has estado construyendo ha estado modelando entonces a mí eso es algo no sé los filósofos porque yo no soy pero es algo que me llama la atención continuamente digo no no esta es la persona que usted eligió y es así con sus defectos con sus virtudes o como sea pero no alguien y al final se ven como muy muy frustrados porque no han podido modelar a esa persona que tenía como yo le digo la tenía en el mundo de la idea la has bajado y a partir de ahí has querido modelar algo un príncipe azul o como le quieras llamar que al final aquello no ha salido la cosificación del cariño murió el amor a mí aquí sí me gustaría hablar de Platón o sea el mundo de las ideas además están por aquí alumnos míos que acaban de tener el examen no lo ha corregido todavía o sea no pidáis nota pero claro el mundo de las ideas es platónico y el principal fundamento del amor romántico mal entendido es el amor platónico ¿qué entendemos por amor platónico? todos el amor ideal es decir me he enamorado de esta persona locamente no la conozco ahí está la curiosidad pero yo ya sé cómo es en mi cabeza y entonces tiene que cumplir mis expectativas mis deseos de mis ideas mías que es lo más egoísta que hay en este mundo es decir te conviertes en alguien que yo he creado tú no eres independiente ni eres libre eres mi creación horrible esto no es lo que decía Platón entonces partiendo de la base de que toda la filosofía de Platón es el amor al conocimiento el amor platónico es amor a conocer constantemente a esa persona es decir jamás vas a llegar a conocer a nadie nunca en su totalidad partiendo porque ni nosotros mismos nos conocemos es decir si yo a día de hoy no me sé definir ¿cómo me vas a definir tú a mí? o sea ¿quién te crees? no para encarcelarme hasta ese punto entonces Platón te dice tienes que conocer toda tu vida a esa persona sabiendo que probablemente jamás llegarás a conocerla en su plenitud porque es imposible pero lo que te hace relacionarte es el deseo de conocer a esa persona que es lo que te hace que constantemente encuentres descubrimientos en cualquier ámbito pero en el ámbito romántico también claro si esto me lo salto y volvemos a esa cárcel de tú eres este y vas a serlo además toda tu vida también porque yo quiero y además no ahora quiero que seas así pero dentro de 10 años querré que seas así pero por favor es horroroso entonces me encanta decir aquí que Platón no decía eso ¿vale? ni la filosofía jamás diría eso lo que pasa que bueno las malas interpretaciones las simplificaciones al final yo me quedo de lo que acabas de decir con la sinonimia prácticamente entre amor y curiosidad pero yo creo que es muy necesario es decir esa curiosidad que creo la curiosidad del niño que creo que no se debería perder nunca y las filósofas y los filósofos tendemos a ser siempre curiosos y la pasión por encontrar cosas nuevas y descubrir cosas nuevas y poder sacarle chicha a cosas absurdas es decir yo veo a mi gato saltar dos veces de la cama al suelo del suelo a la cama y te puedo hacer una teoría filosófica de eso si quiero porque me interesa todo y en todo a lo mejor puedo encontrar un ejemplo para mí eso también es una acepción del amor en tanto que amamos el saber por la pura filosofía y por el puro por la pura pasión de conocer y me refiero a conocerlo todo es decir a mí me interesa desde cómo hace un agujero en la pared para que no se me caiga el cuadro o qué tipo de ingrediente necesito echarle a esta receta para que tenga mejor sabor o el último texto que ha publicado el lógico de turno para ver cómo cuadra eso con otros aspectos no es como simplemente saber por saber sin ninguna otra finalidad ahí es donde está como aprende a un niño pero ponerle pasión a todo esto es absolutamente agotador ¿no? ¿qué va? no no la gente puede denominarlo intenso ahora está muy de moda ¿no? si todas las personas o son tóxicas o son intensas también hay que tener tiempo para esas cosas porque en la vida de hoy cuando tenemos que hacernos cargo del trabajo o de los niños es decir podemos dedicarle un espacio pero es que también tenemos muchas responsabilidades y también bueno ese tiempo digamos que si tenemos demasiado tiempo puede pasarnos lo contrario ¿no? que en ese tiempo estemos dándole vueltas a lo mismo y por qué me quiere y por qué no me quiere y por qué me hace esto y por qué no me hace lo otro pensan demasiado la sección de psicología es un apartado de la vida es un apartado de la vida no no, no iba a decir yo de lo que había estado comentando es verdad tengo la sensación de que hay personas que llegan a ciertos momentos de su vida en que dicen ya está yo ya soy adulto ya no tengo nada que cambiar ni nada que mejorar ya estoy sí debe ser aburridísimo pero ese cambio constante ese análisis constante ¿no? ese construir en cada momento me parece interesante y creo que es de las cosas más apasionantes de nuestra vida ¿no? tener esa capacidad de estar siempre siempre en continuo cambio o sea que el yo de hoy no es el yo de o el yo de ahora mismo no es el yo de cuando esté terminando no recuerdo quién dijo que la madurez era vivir con la misma naturalidad y seriedad con la que el niño juega efectivamente sí, hay que mantener al niño a ver, Ángel mencionaba la falta de tiempo es que yo creo que no está reñido con la falta de tiempo se puede tener una vida estresante de siete trabajos a la vez de no parar de hacer cosas pero ese amor esa pasión esa curiosidad es la actitud con la que enfrentas cada día a día sí, es lo deseable lo que pasa es que bueno, luego nos encontramos con la vida real y en la vida real tenemos muchos conflictos conflictos que no siempre sabemos resolver ¿no? muchas veces yo pienso que bueno que el mantener una relación o el amor es precisamente esos conflictos que aparecen que no sean realmente conflictos sino simplemente si dos personas tienen un desencuentro pues bueno no, es un problema que los dos tienen que solucionar no uno contra el otro ¿no? sino juntos y si no es así pues lógicamente pues como me dicen las estadísticas de Adolfo que no he dicho ninguna ¿24% o cuánto era el número de divorcios por matrimonio en Andalucía? bueno tú te acuerdas no, he hecho por ahí un queso de esos pero no también una estadística sí, yo creo que un poco secada porque ya no todo el mundo se casa claro, eso sí hay muchas parejas que no acuden al matrimonio como figura es un tipo clásico pero no, no pero es justo solamente voy a dar un dato de la estadística que sí va a colación de esto si obviamos el tema matrimonio sí me da un dato muy curioso y es la duración media de esos matrimonios curiosamente la mayor parte de roturas de pareja se producen alrededor de los 5 años de convivencia luego hay un decaimiento hay menos roturas a medida que va pasando el tiempo y hay un nuevo punto en los 15-16 años de convivencia y luego la tendencia sigue bajando y ya cada vez la gente se divorcia menos entonces tiene como dos picos uno cuando llevas esos primeros 5 años y otro cuando llevas 15-16 años de convivencia en pareja vamos para arriba y es curioso no es curioso porque perdón no no sigue perdona Antonio estaba por ahí con el micro decía que es curioso porque hay estudios que hablan sobre la química del amor y como afecta de una manera puramente fisiológica el enamoramiento a las personas y realmente hay unos picos de hormonas donde tenemos unos picos hormonales en el primer año y medio que es lo que llaman enamoramiento esos picos hormonales van bajando y luego hablan de la hormona del buen juicio que a medida que van bajando esos picos de enamoramiento te entra ese juicio pero están identificadas o no para poder venderla en inyectables te saco la lista pastillitas tengo la lista por ahí y luego te la paso es curioso porque parece que luego como que recobramos un poco el juicio ese juicio que perdemos cuando nos enamoramos lo vamos recobrando poco a poco y parece que a esos 5 años cuando alguien se da cuenta y me dicen pero ¿y tú quién eres? esa persona que yo me enamoré y que era tan maravillosa y que yo tenía idealizada y que tenía unas expectativas sobre ella de repente me he encontrado que me he levantado por la mañana y he dicho ¿y tú quién eres? ¿esta quién es? ¿esta quién es? lo que se encuentra María José en mi cama y parece que a partir de ese juicio empieza como una nueva etapa del amor y una nueva etapa del amor es oye pues estoy conociendo a mi mujer y no me queda tan mal ¿no? y un poco lo que se decía en la pandemia llevo un rato hablando con mi marido y me cae bien la pandemia era una prueba una prueba de amor y además te quedan 15 años de hipoteca efectivamente eso también influye liquidarla es complicado entonces poco a poco vas conociendo a esa persona y empieza un nuevo tipo de amor distinto empieza una nueva hormona empieza un nuevo viaje si ese viaje esa hormona llega a su punto álgido que es alrededor de los 15-16 años pasar esa barrera por así decirlo hemos conseguido el amor ¿verdad? hemos conseguido el amor de alguien con el que compartimos vida yo es que el amor de las hormonas no sé no me termina de molar vamos con Antonio que estaba por ahí es que no vamos ahora seguimos si tú quieres hablar de hormonas bueno es que no me a ver es que quería tener perdón quería tener algo que decir pero se me ha ido por completo bueno seguimos nosotros gracias Antonio seguimos por aquí en la mutea Antonio tiene micro hay sillas por aquí por aquí delante si queréis perdón es complejo que estáis haciendo aproximaciones al fenómeno del amor desde diferentes disciplinas lo que se suele hacer cuando no hay un corpo muy muy claro definido desde la filosofía por supuesto desde las matemáticas con lo de ha sido tú la que ha hablado de unión teoría de conjuntos unión que si lo mezclamos con lo que ha explicado María José de su trabajo cotidiano el amor sería una unión con momentos de intersección luego se evidenciaría la diferencia y al final tenemos un conjunto vacío ¿no? cuando disjuntos cuando se acaba rompiendo disjuntos Ángel también ha planteado un tema el tema de como has dicho cuando el tema social cuando estimas con el amor ocurre volviendo ahora bueno apuntando a un término económico que hay una clara lo ha dicho José Eugenio una clara inflación del término la palabra amor está llena de cosas a ver para mí venir aquí hoy es algo que me apetecía pero no algo que amaba ¿no? en Cataluña en catalán se dice estimar y me encanta esa palabra ¿no? tú puedes estimar a un amigo te estimo a tu pareja a quien quieras querer es amar puede que sea un término más recuerdo cuando una vez Fernando Rueda nos lo decía hablando del latín nos decía que decir quiero a alguien es aberrante quiero a mi hijo quiero a mi hermano que era aberrante porque implicaba el deseo que era amar el término que había que utilizar y yo estoy de acuerdo en eso ¿no? pero también es cierto que no podemos extender amor a todo lo que nos gusta yo no amo el Susi pero me encanta ¿no? no quiero tener una relación a larga a lo mejor me aburro el Susi ¿no? como se puede aburrir uno de la persona comentaba Rosa el tema del devenir del continuo que el ser humano es un devenir de fotogramas continuo que está continuamente aconteciendo por tanto continuamente cambiando evolucionando ¿cómo casamos eso? con el amor duradero con el amor que Adolfo también ha llamado por término verdadero ¿hay un amor verdadero? ¿hay una forma verdadera de amar? a colación nos están diciendo saludos en las redes en Facebook estamos en Facebook en LinkedIn estamos también en YouTube saludos a Óscar Morales a Óscar Tomás a María José Molina la tenemos en Dual y es que a lo que tú has dicho Antonio hay aquí Óscar Tomás nos pregunta dice ¿puede existir el amor incondicional hacia una persona que no sea un hijo? no esa es la respuesta rápida por favor y yo diría sí que creo que va un poco en línea con lo que tú has dicho Antonio no yo creo que no pero porque va en línea con lo que he dicho antes quiero decir en el momento en el que aceptamos que somos libres no le pidas incondicionalidad a nada ni a nadie no es cuestión de pedir es cuestión de que exista o sea te quiere incondicionalmente no te lo exijo tampoco es imposible es decir si digo eso te estoy mintiendo ¿por qué? porque yo no sé quién voy a ser mañana no y es que la otra persona tampoco y si crees que lo sabes pues bienvenido al mundo real pero el incondicional no tiene por qué tener un concepto de temporalidad la incondicionalidad no se tiene por qué referir al tiempo bueno a ver hemos hablado de tiempo en cualquier caso claro pero hemos hablado de tiempo también no tengo tiempo para tener curiosidad por ejemplo que se ha comentado no tengo tiempo como para generar esa construcción de la relación constantemente y entonces ¿para qué tenemos tiempo? o sea para trabajar constantemente bueno aquí me sale un poco la vena política ¿vale? pero para trabajar constantemente para un engranaje social en el que te da exactamente igual pasa toda tu vida que es lo que estamos diciendo y qué has hecho en tu vida si no amabas lo que estabas haciendo ¿para qué lo estabas haciendo? pero es que el trabajo forma parte de tu vida de 20 veces de amor pero tiene que ser terrible tiene que ser terrible no más sí, sí tiene que ser espantoso trabajar en algo que no te gusta claro y creo que Bukowski lo dejaba muy claro cuando decía busca algo que te apasione y deja que te mate vamos a ver afortunadamente ¿por qué bajaba la gente a la mira en España? porque tenía 5 hijos y esos 5 hijos había que darles de comer yo lo he contado alguna vez mi abuelo murió en la cantera murió en la cantera y dejó a 3 niños de 10, 6 y 5 meses y seguramente a él no le gustaba el objetivo de su vida no era trabajar en la cantera pero ¿por qué iba a la cantera? porque tenía una mujer y 4 niños y el amor a su mujer y a su hijo le dices eso es sacrificio y el sacrificio también forma parte del amor muchas veces la gente se tatúa es muy normal que tú veas legionarios o gente en la cárcel es normal que pone amor de madre amor de padre ya es más difícil de verlo pero yo pienso que como decía ella es decir hombre-mujer ¿qué diferencia? un hombre puede querer a sus hijos tanto como una mujer o no tanto lo que pasa es que es verdad que la sociedad por como sea podemos demonizarla o no nos ha puesto históricamente esos errores pero nosotros podemos cambiarlos quiere decir que nuestras hijas nuestras madres ya se educaron de forma distinta nuestras madres ya algunas con problemas estudiaron y se fueron y salieron a trabajar a no trabajar en casa o trabajar haciendo trabajo de limpieza o lo que fuera eso es algo que podemos cambiar pero me estás mezclando ahí el amor con la necesidad del trabajo y la necesidad de alimentarnos que es lo que tenemos todos cuando éramos recolectores es que si vives en la sociedad de la abundancia la sociedad de la abundancia te permite hacer mucha floritura cuando vivíamos en las cavernas no amábamos a las plantas y le pedíamos perdón al fruto por comer no lo comíamos por necesidad por pena de supervivencia ahora mismo en Gaza yo políticamente soy total vamos no tengo una inscripción ahora mismo en Gaza sabemos gente que está teniendo un sufrimiento grave un sufrimiento evitable y muertos por inanición que me parece increíble y bueno lo que posiblemente mantenga mucha gente viva es el amor a sus hijos o el amor a sus familias es decir muchas veces nosotros tenemos necesidad de amor pero nos damos cuenta que nosotros vivimos en un mundo de unicornio aunque tenga muchas cosas que le podemos acercar pero nosotros somos unos privilegiados y hemos sido privilegiados mucho tiempo nuestros padres o nuestros abuelos no lo fueron porque hubieron otras circunstancias entonces claro es decir si podemos intentar en la vida buscar siempre lo mejor incluso en las peores situaciones pero que no nos olvidemos de que hay situaciones que nos sobrepasan y que no nos permiten hacer lo que nosotros queríamos o quisiéramos o que nos harían felices tal y como me lo dices parece que tenemos que arrepentirnos de vivir en el primer mundo no, no, no no tenemos que arrepentirnos tenemos que saber que es así el director nos va a cortar porque me dejamos hablar a mí me gustaría volver a la pregunta a la que Rosa automáticamente dijo no y yo dije sí que era si puedes decir el amor incondicional la tenemos aquí hacia una persona que no sea un hijo lo primero que hay que hay que saber a qué nos estamos refiriendo con incondicional porque yo creo que aquí hay distintas concepciones de familia de amor de condición incondicional de libertad etcétera etcétera y se están enfrentando constantemente entonces en abstracto incondicional sería sin condición y me vais a perdonar pero es que esto de nuevo es un concepto lógico porque el condicional es lo que unifica una hipótesis con su conclusión entonces si nos quedamos exclusivamente con la conclusión y nos saltamos la parte de la hipótesis no necesito nada de antemano para tener claro la conclusión para tener claro ese amor no hay una precondición ya no condición sino precondición yo no pongo nada por delante simplemente tengo ese amor y ya y yo creo que ese si es un amor como el amor más puro que probablemente sea el que se tiene hacia un ser al que le has dado vida en ese sentido pero yo creo que algo muy parecido quizás no exactamente igual a nivel biológico pero sí como resultado final se puede tener hacia otros seres que llegues a considerar tus hijos aunque a lo mejor sean de otra sangre o dentro de la familia las uniones familiares y una cosa que no hemos tratado en ningún momento y nos quedan 5 minutos de podcast y iba al hilo de el comentario que antes hacía a raíz de analizar las estadísticas es el amor propio el amor dirigido hacia uno mismo que también es un concepto muy manío que se malinterpreta de muchísimas formas pero cuando tú mencionabas no, es que después de 5 años a lo mejor yo pregunto ¿tú quién eres? la cuestión es ¿te estás preguntando previamente quién eres tú? antes de preguntarle al otro ¿quién eres tú ahora? entonces también tengo datos de eso claro, claro supongo entonces esa idea de autoconocimiento que también es algo muy propio de la filosofía de conocerte a ti mismo vamos a ver estamos hablando del lema de la escuela platónica entonces pero tenían esclavos bueno tenían tiempo para conceder a sí mismos vamos a ver cada uno hay que situarlo en su época inevitablemente vámonos tres siglos atrás y también todo el mundo era machista y todo el mundo era racista porque estábamos en el periodo histórico que estábamos no todo el mundo por eso conseguimos dejar de serlo porque siempre cuando hay racismo y hay machismo hay gente que no lo es y que hace cambiar a los demás por supuesto pero de nuevo decir no podemos cancelar automáticamente a un autor porque vivió en el siglo V antes de Cristo si nos vamos a hablar bueno cancelación yo creo que en toda la historia ha habido cancelación lo que pasa es que muchas veces tenemos que verlo todo en contexto quiere decir que bueno vemos la democracia de los griegos pero hoy en día no admitiríamos esa democracia no votarían las mujeres y solamente votaría la gente que tuviera cierto capital no solamente los ciudadanos entonces bueno sí podemos distinguir de decir bueno conoce de a ti mismo si tienes tiempo pero es que vuelvo a lo mismo es que creo que no depende del tiempo yo tampoco yo tengo muy poco tiempo en mi día a día ahora tengo un poquito más pero había momentos que yo tenía dos trabajos a la vez y hacía mi tesis doctoral y yo no he dejado de lado el autoconocimiento porque es algo que practico de manera casi nata diría a mí de niña me llamaban la niña del por qué como todos los niños que se preguntan y por qué y por qué y por qué y por qué eso ya es un autoconocimiento si ese por qué es por qué he hecho esto sin llegar a la exageración de meternos en bucles eternos pero yo creo que también es una manera y una acepción del amor que deberíamos tener muy en cuenta como ese amor hay que dirigirlo hacia el propio ser para a partir de ahí poder expandirlo y sin condiciones sin ninguna condición más allá de que queremos amar y ya y queremos amar cosas y queremos amar humanos y queremos amar absolutamente todo lo que venga sin condición y sobre todo sin la necesidad sin ningún tipo de prerequisito que podamos anteponerle que lo del autoconocimiento es peligroso quería José Eugenio saludos por cierto de Tomás Turbado que dice que es una alegria escucharnos esta mañana y tal no sé si lo estamos quedando un momento sin son ¿no? ¿él? ¿ha quedado un momento sin? sí porque estaba tan preocupado en que las tres sílabas fuesen las correctas en vez de pepe lúte vamos a llamar el Mo sí pues eso Rosa quería una cosilla antes de que acabe ¿no? es que alargamos un poco aunque a él no le gusta pero alargamos un poco es que es una hora es muy limitado entonces bueno es que el concepto de no hago esto porque no tengo tiempo es la trampa más más horrible que tenemos en nuestra sociedad actual ¿por qué? porque nos están diciendo constantemente es que no tienes tiempo porque tienes tantas obligaciones tantas responsabilidades que tienes que cumplir que no tienes tiempo bien me gustaría analizar no tengo ni idea de estadística pero estadísticamente ¿cuánto tiempo perdemos mirando el móvil? ¡oh! hombre no tienes tiempo para pensar en ti mismo porque tienes obligaciones pero si tengo tiempo de estar 5 horas mirando tonterías que no van a ningún sitio entonces ojo con esto no tengo tiempo para porque tengo que responsabilizarme de mi familia de bueno yo tengo un hijo de 2 años y para mí no hay nada más que de hecho creo que lo digo en la descripción o sea no hay nada más significativo o con más sentido en mi vida que irme con él a coger conchitas en el mar entonces no tengo tiempo sí tengo tiempo de hecho ese es mi tiempo el tiempo que implico en hacer cosas que no me aportan nada intento que sea el mínimo evidentemente siempre tengo que aportar la burocracia por ejemplo la enseñanza es horrible ¿vale? y me parece tiempo perdido ¿lo tengo que hacer? sí pero claro como todos ¿no? y por fortuna yo cuento con un trabajo que amo entonces bueno es verdad que soy una afortunada pero cuando salgo de mi trabajo intento que mi tiempo que es una frase tan absoluta lo invierta en cosas que de verdad estoy en ellas no que la sociedad me dice que tengo que estar no tienes tiempo eso pero ponte Netflix todas las noches siguiente capítulo tres segundos para que salga automáticamente el problema es que la gente no sabe qué hacer con el tiempo que le sobra no es que no tenga tiempo eso es pero es como la coletilla no tengo tiempo sí tienes tiempo sí volvemos al mundo tenemos el caso de Baruc Espinosa cuando lo excomulgaron de la comunidad judía se dedicaba a tallar lentes entonces claro su trabajo era tallar lentes y bueno es un trabajo manual y él mientras pulía las lentes que era frotar cristales pues él en su cabeza elaboraba su filosofía y luego la la transmitió el libro es decir bueno no fue un esclavo no de tener tiempo él tenía que comer de su trabajo manual además de hecho decía que el trabajo manual le daba libertad para pensar bueno querido hola José Eugenio veis que Adolfo quiere ya porque se quiere ir pero bueno esto cierra a las 8 o sea tenemos tiempo todavía dale dale ah no simplemente aportar una cosa en la línea que se ha estado hablando antes y de un tema que ha planteado Rosa a propósito de Platón yo quería decir lo siguiente o sea es que en nuestro mundo de prejuicios que tenemos hacia en este caso el concepto que nos reúne el amor la sombra no de Platón como ha planteado Rosa sino del platonismo que es la interpretación que históricamente se le ha dado a Platón es tan alargada que sigue estando hoy en día vigente por ejemplo ha salido en cantidad de planteamientos que habéis hecho por ejemplo el concepto dos conceptos básicos de raíces del platonismo no Platón del platonismo identidad y verdad se ha estado hablando es que yo el caso que hablaba antes del oficio de la abogacía y eso es que yo a esta persona ya no la conozco porque yo la conocía porque yo quise que fuera o sea ¿cuál es el presupuesto metafísico no hormonal metafísico que hay que es un concepto no es una descripción de procesos físico-químico el concepto ¿cuál es? el de tú tienes una identidad que yo tengo que conocer es un presupuesto totalmente es una petición de principio como se dice en lógica ¿no? totalmente o sea ¿por qué? es que tú eres la misma persona que cuando tenías cinco años vas a ser la misma persona de cuando tenga ochenta o noventa si llegas hablo personas desde el punto de vista psíquico ¿no? ¿me entendéis? ¿por qué se presupone eso? claro ahora yo me hago una imagen de ti esa imagen que yo me hago de ti en cuanto yo proyecto sobre ti la identidad yo te domino los seres humanos ponemos nombres a las cosas para dominarlas para controlarlas para decir ¿es potable el agua o no es potable? ¿es comestible o no es comestible? ¿es animal depredador o no lo es? para hacer una clasificación del mundo conocer a alguien en el sentido digo del platonismo cotidiano que vivimos es a ver cómo yo te clasifico ¿te gusta el fútbol? ¿no te gusta el fútbol? ¿eres romántico? ¿no eres romántico? ¿eres perfil de red social de estas relaciones ¿no? o sea yo te hago una tipología o sea te incluyo dentro de una tipología y a partir de ahí prácticamente te estoy diciendo no me vayas a cambiar ¿eh? porque entonces vas a ser una persona diferente y me estás traicionando eso es eso es por un lado el digamos el presupuesto de que somos una identidad que no tenemos derecho a cambiar pero evidentemente se puede criticar ¿no? desde el punto de vista de la lógica ¿cuál sería? ¿por qué tenemos que presuponer que hay átomos lógicos y que no hay por ejemplo en principio relaciones flujos ¿no? que es lo que sería el fundamento metafísico de ¿no? la síntesis no se deduce de los elementos sino que es previa a los elementos esa capacidad de síntesis ¿no? no se deduce una de otra bueno aunque luego en el razonamiento lógico se aplique que son dos cosas distintas bueno y luego respecto a a los 30 años descubro que eres el amor verdadero a ver otro concepto del platonismo verdadero que es verdadero o sea es que claro prejuzgamos decimos por ejemplo es que yo estaba enamorado durante mis primeros cuatro meses de enamoramiento yo en verdad esa persona no la conocía y ahora a los tres años si la conozco ¿por qué? a lo mejor es cuando estás equivocado a los tres años y realmente el enamoramiento era verdadero porque era lo que realmente te interesaba esa persona o sea estamos prejuzgando mucho qué es verdadero qué no es verdadero cuál es tu identidad cuál es tu identidad cuando desde otro punto desde otra metafísica que la que yo planteaba en la primera intervención es diferente o sea los seres humanos somos un flujo constante somos seres libres que constantemente tenemos derecho a cambiar porque sí o sí vamos a cambiar y el amor no es decirle al otro cómo tiene que ser sino evidentemente cada día tú tienes desde tu propia libertad de sujeto y la libertad del otro como sujeto ir digamos como validando por decirlo en estos conceptos todos los días quiero seguir contigo quiero seguir contigo quiero seguir contigo pero no es ningún contrato porque cuando se habla por ejemplo es que se han confundido mucho por ejemplo temas de relaciones amorosas y relaciones morales es que la moralidad te lleva a una situación contractual o sea yo no estoy enamorado de la gente de Gaza es que no conozco a nadie pero sí puedo tener realmente una obligación moral de ayudarlo yo puedo tener a alguien en mi casa que está pasando hambre y le doy de comer por compasión pero es un concepto moral eso no tiene nada que ver con el amor es que el cristianismo que también bebe del platonismo confunde amor y compasión es que son dos cosas diferentes por favor segunda parte cuando tenemos de esto más o menos intento mirar que no ha pasado ya una hora de todas formas en cuanto al tema que comentaba María José del amor bueno estamos en el sociedad occidental quiere decir que nosotros en cierto modo y desde hace unos años elegimos con quien nos casamos pero es que ni en la India ni en muchos sitios de la cultura musulmana cuando las personas se casan muchas veces ni siquiera se conocen son matrimonios concertados entonces ni siquiera tienen esa opción de decir pasado un tiempo es decir no es que yo no a la persona con la que me casé no la conocía efectivamente que a la persona con la que me casé no la conocía y ahora has descubierto después de cinco años que bueno que la persona no te gusta porque los musulmanes también se pueden se pueden bueno puedes repudiar al marido puedes divorciarte y los perdona una cosa pero es que cuando dices ahora la conozco es que es mentira es que tampoco la conoces bueno coño la conoces eso es simplemente unos ideales de verdad que nosotros planteamos tú cuando conoces a alguien cuando convives ¿cuándo? 500 años no no está claro que no terminas jamás de conocer a la persona que tienes al lado pero yo lo que niego como dice aquello la mayor es que no hay que conocer porque perfectamente todos tenemos derecho a cambiar todos y todos tenemos derecho a nuestra intimidad y por mucho que conozca a la persona que tiene al lado también tiene tiene una parte oculta que no conocerás jamás porque es su intimidad claro ¿vale? pero eso no quiere decir que yo cada vez conozca más a la persona que tengo en mirada no, no tiene por qué porque esa persona conforme la vas conociendo también puede ir cambiando se te escapa como el agua de las manos y si tú o yo a lo mejor nos encontramos con nosotros mismos hace 20 años es que seguimos con la metafísica esa de que existe bueno esto daría para Noea es que existe una especie de identidad humana que es el alma del platonismo identidad humana que tú tienes que descubrir o sea como si los seres humanos tuviéramos una especie de esencia que tenemos que conocer no sabemos cómo y bien cómo cómo se conoce a alguien tomando café todos los días hablando con ella y esa persona mañana a lo mejor se mueve en un nuevo círculo de amistades y empieza a desarrollar otra nueva habilidad de otros nuevos conocimientos que nosotros no conocemos eso pasa a los que creamos y habéis criado hijos lo sabéis criar un niño con 5 años tiene nada que ver de cuando tenga 30 años tú dices yo quiero conocer a mi hijo pero si es que nunca lo vas a conocer nunca nunca y los que somos docentes lo sabemos de sobra como los padres no conocen nada a su hijo ninguno nada no conocen ninguno obviamente podríamos estar aquí 7 horas más porque hay un infinito no numerable de cuestiones que no caben yo creo que en ninguno de todos los pocas que se puedan hacer pero a mi si me interesa mucho tú has empezado planteando que todo lo que se está hablando es platónico en el fondo del platonismo está la dualidad y a día de hoy no todo es dual o dicho de otra manera yo creo que la manera de salir de esa dualidad es retomar a Aristóteles no a Platón Aristóteles que entre otras cosas nos planteaba el término medio dentro de un argumento es aquello que se puede tener en común para así llegar a una conclusión por ejemplo y muchísimas otras cuestiones que no nos da tiempo porque ya no hemos pasado de tiempo pero que más que plantear en qué cosas no se tienen en común también creo que convendría pensar más en esa intersección en dónde está realmente el solapamiento es decir yo antes cuando me refería a unión e intersección intersección son dos conjuntos que ya están completos entre sí pero se solapan en un punto concreto solo hay una parte donde se solapan ahí es donde se puede producir el amor entre los dos pero toda la parte que queda afuera también puede estar ese mismo amor solo que no es compartido en ese sentido entonces cuando algo es compartido va a poder de alguna manera prosperar y si no es compartido no va a pasar absolutamente nada es que amor no es compartir no es solo compartir es que es otro error pero puede ser amor es respetar que tú de la otra parte hay muchas cosas que no compartes por supuesto porque hay una parte individual es el reconocimiento de lo otro y otra parte común claro porque si no al final el amor es un narcisismo encubierto que es lo que estamos viviendo hoy en día mucho en la sociedad y las redes sociales en este sentido están haciendo mucho daño yo me quiero enamorar de una persona tipo o sea te ponen una tipología o sea tú eliges como el que va a un supermercado pero por eso digo que el trasfondo de todo eso es partir de un dualismo y de uno entender que puede haber otras concepciones con respecto a la verdad pasa lo mismo la verdad clásica es verdad por correspondencia verdadero o falso adiós muy buena a día de hoy lo que más prospera es el pragmatismo que primero tenemos que tener en cuenta el contexto y a partir de ese contexto determinar una verdad por coherencia dentro de aquellas cosas que se comparten y por supuesto una verdad entendida no como tajante y dogmática de si y no sino como haría una lógica borrosa nos acercamos más a la verdad o nos acercamos más a la falsedad sin llegar a diluirlo y que todo sea un relativismo que ese es el otro peligro esto ya no cabe en este programa vamos a tener que hacer vamos a tener que hacer por favor por el cual nos vamos a ir del amor del amor pasamos a la física cuántica pero nos están sugiriendo la empatía dice la función de onda del amor claro totalmente cuando colapsa cuando cuando hacemos un especial de amor vamos a hacer una serie de especiales de amor esto es el 1 de X vamos a ver cuando hacemos 2 de X pero no es clasificado clasificado o sea amor tal amor romántico amor si si pero si yo de 20 folios que me traía para debatir he hablado de uno o sea que no me ha faltado chicha bueno nos tenemos que ir nos hemos pasado un poquito bueno igual por lo que decía seguiremos en otro seguiremos en otro en otro seguro Ángel gracias hasta el siguiente de nada hasta el siguiente por cierto que estamos el viernes que viene a las 18.30 a las 6 y media de la tarde en el Ateneo de Málaga hablando de arte por si os gusta el arte por si os apetece escucharnos Adolfo chao hasta el viernes chao querido corta rollos nos vemos el viernes Rosa un placer inmenso muchas gracias Claudia lo mismo igualmente un placer gracias gracias a todos por estar aquí gracias librería luces por acogernos Bernie gracias por siempre por a ti por venir a escucharnos en directo ve mucha gente joven seguidnos en redes porque vosotros manejáis vosotras ese mundo en Instagram en Youtube seguidnos suscribiros que para eso para nosotros eso es muy importante gracias también a todos los que nos han escuchado online o nos escucharán en el futuro volvemos pronto saludos hasta aquí el programa de hoy gracias por compartir este tiempo con nosotros hasta pronto